Hay un pensamiento muy frecuente dentro de mi cabeza que muchas veces ni siquiera me deja dormir, que la vida se acaba. Entonces decidí relajarme un poco, centrarme solo en lo importante, tener un trabajo y quizás una novia. Pero... De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud. Creo que nadie se esperaba algo como esto. Vaya mierda. Y aquí estamos. Los primeros días del fin de la humanidad. Se supone que la mejor manera de prevenir ser infectado es alejarse de todos. Por eso espero a que la mayoría de la gente en mi casa se vaya para salir de mi habitación. Ahora solamente dependo de mi astucia para poder sobrevivir a esta cuarentena. ¡Mamá! ¡Ya no hay huevos! ¿Mamá? ¡Oh! ¡El heladero! Espera, ¿qué tal si el heladero está infectado? Nunca ha usado guantes, mucho menos cubrebocas. Ha estado afuera trabajando desde hace horas. ¿Cómo sé que estaré seguro si le compro un helado? Ah, bueno, no seas exagerado. Es un simple helado. Si no me he enfermado antes de Tifus, menos ahora de Corona. O... eso creo. Vaya. Bueno, para la otra será. Me pregunto si... Véngase para acá. Ah. Bueno, al menos sé que no eres una amenaza para mí. Sabes, tú y yo somos muy parecidos. Solo tenemos que encargarnos de dormir, de comer y de básicamente hacernos bolita. Bueno, aunque tú no tienes que trabajar, ni pagar impuestos, ni estudiar... ¡Uff! ¿Cómo quisiera ser como tú? Ya llegué. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Hiciste lo que te encargué? ¡Hazte para allá! ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Que no te das cuenta que hay un virus mortal allá afuera que nos puede acabar? Si uno solo de nosotros se enferma, podemos darnos por perdidos. No seas exagerado, si nada más va a durar como 15 días. ¿Y tú cómo sabes? Pues sí, pues así es. No creo que dure tanto. Al día 15 de la pandemia llevan 150 mil infectados. ¿Con qué 15 días, eh? Bueno, quién sabe imaginar que esto iba a pasar así. Bueno, por lo menos vamos a tener más tiempo para convivir. Miembros de una zona residencial han prendido fuego a la casa de un enfermero por el temor. Y por lo menos vamos a tener más tiempo para convivir. Se han reportado 307 casos nuevos de coronavirus. Dios santo, el mundo se está cayendo a pedazos y yo estoy encerrado con esta gente tan inconsciente. Debo prepararme. Estoy listo. Ninguno de ellos lo entiende. Son simples bombas de tiempo esperando a detonar. No puedo estar seguro aquí. No estoy seguro aquí. Debo de obtener recursos. Los suficientes para estar a salvo. Tengo que hacer lo que tenga que hacer. ¿Encerrarme? Esa es una buena opción. Debo esconderme. ¿Pero dónde? ¿Dónde puedo esconderme? Ningún espacio es lo suficientemente pequeño para mí. Donde sea. Con tal de poder. Sobrevivir. Sobrevivir. No estoy seguro. No estoy seguro. Total de poder. Hola hijo No te preocupes Mira, seré franco contigo Yo y tu madre estamos Como decirlo Angustiados Llevas ahí debajo Mucho tiempo y Francamente nos preocupamos por tu seguridad Y tu condición Sé que esto es difícil Pero al fin y al cabo Creo que todo esto es tu decisión Tu madre y yo saldremos Por un momento Deberías de hacer lo mismo Quizá cuando lo hagas Ya ni siquiera estemos aquí Te quiero hijo Tú decides Que sonりái Mi cuadro ¿Cómo es? Te quiero Aperto Buf Ar depois Puedo Buf Bien I ¿Qué es esto? ¿En qué diablos me he convertido? Me comporto como un animal. No soy diferente a una bestia. Ocultándome de todo. Diablos, ¿por qué tuve que ser así? Demonios. Solamente tuve miedo. No soy diferente de los que no acatan las órdenes. Bueno, tendremos que arreglarla a la antigua. Papá, ¿por qué abriste la puerta así? Me asustaste. Perdón, perdón. Oye, buenas noticias. Terminó la cuarentena. ¿Qué? Sí, ¿no viste las últimas noticias? Básicamente todos están vacunados. Hemos vuelto a la normalidad. Las cosas serán como antes. No pierdas más el tiempo. Sal de una vez. Pero, ¿cómo es posible? Supongo que tendré que arriesgarme. Voy a casa. En últimas noticias, el virus ha mutado. Hay zombies por las calles. No, 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 no. Creo que un par de días más no harán daño. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.